Ahora vamos a continuar con Andrea Imbroglia, ella es profesora y licenciada en Relaciones Internacionales por la USAL, maestranda en Cooperación Internacional por la USAM, pastoral caritativa de la Conferencia Episcopal Argentina. Adelante, siete minutos de exposición. Moni, perdón la interrupción, ha quedado una oradora del bloque anterior, María Luisa. Lo que pasa es que hacemos bloques de cuatro y después viene María Luisa, después de Andrea. ¿Está? Ok. Bien, bueno, muchas gracias. Señoras diputadas y señores diputados de la Nación, mi nombre es Andrea Imbroglia y vengo en representación de la Conferencia Episcopal Argentina. Como algunos saben, es el organismo rector de la Iglesia Católica, la cual coordina su enorme trabajo con las personas y comunidades pobres, fundamentalmente a través de Caritas Argentina. En Caritas somos más de 3.500 grupos de trabajo y 32.000 voluntarios, viviendo en comunidades muy pobres a lo largo de todo el territorio nacional. Yo soy parte de este equipo de miles de mujeres y hombres que estamos presentes todos, pero todos los días en los barrios vulnerables, para sostener y acompañar la vida de millones de personas en situación de pobreza. Y es por eso que les hablo en nombre de estas millones de personas. Señores diputadas y diputados, nadie puede decirnos lo que piensan y viven las mujeres en situación de pobreza ante un embarazo, porque nosotros sí que estamos ahí. Las acompañamos, poniéndole el cuerpo en el territorio, sin ningún tipo de condición. Y les aseguro que quienes quieren arrogarse su representación y dicen que las mujeres pobres quieren el aborto, o no las conocen o faltan a la verdad. El aborto no es un pedido de las comunidades vulnerables. Lo afirmamos desde la realidad de los territorios, y no desde algunas ideologías, ni desde la religión, ni desde los escritorios. Desde la realidad de esos territorios, las mujeres piensan, sienten y miran al aborto y todo lo que lo rodea, como una gran crueldad. Y así evaluarán a las legisladoras y legisladores. Si el Congreso de la Nación, que ustedes integran, pretende defender los derechos de las personas en situación de pobreza, primero tiene que priorizar y respetarles la vida, tanto a la niña o niño por nacer, como a su madre. Por eso lo voy a decir muy claro, legalizar el aborto implica ser, como poder legislativo y como patria, antiderechos de personas en situación de pobreza. Porque la realidad humana que está esperando nacer en el vientre de las madres es indiscutidamente un ser humano y vulnerable, sin voz. Son vidas humanas, sea que tengan una, tres, catorce o veinte semanas de gestación. Son personas, por naturaleza, por código genético y porque además así lo define la Constitución. Hoy escuchamos estupefactos a un funcionario decir aquí mismo que acá no hay dos vidas. No nos da el tiempo para explicar esto, pero sí que la hay, y bien humana y persona. Y esto es lo que intuyen, saben y defienden en su inmensa mayoría a los pobres. Y si en algún sentido, algún legislador tuviese dudas de que son personas, ni por ley ni por sentido común las puede eliminar por tener una duda. ¿Cómo vamos a suprimir personas con esta crueldad porque molestan, porque no coinciden con mi proyecto de vida? Las sociedades se organizan y crean los estados para reconocer y cuidar los derechos de las personas, y sobre todo de las más vulnerables. No se puede eliminar miles de vidas. Quienes voten y apoyen una ley así, ¿podrán hacerse cargo? A las mujeres que quieren abortar y son pobres, por favor envíenlas con nosotros, que nos ocuparemos y estaremos a su lado. Nos dedicamos todos los días en Cáritas a recibir la vida como viene, con sus fragilidades, desaciertos y pobrezas. Asistimos a personas que viven vidas rotas, vidas quebradas. Y por supuesto que estamos siempre junto a las mujeres en situación de pobreza que sufren por embarazos inesperados. Se acercan a nosotros y también salimos a buscarlas. Acompañamos a las que piensan continuar con su embarazo y a las que dudan. Y no solo tenemos buenas intenciones con ellas, las sostenemos. Les ofrecemos una respuesta concreta, organizada y accesible. No están solas. A ustedes les decimos, no están solas. Son madres en las barriadas más pobres y olvidadas. Las conocemos por su nombre, conocemos sus historias. Somos testigos de cómo es posible acompañar y sostener en las situaciones límites. Y también de cómo es posible multiplicar dispositivos comunitarios para sostener y cobijar a las mujeres y a la vida por nacer. Especialmente en sus primeros mil días de vida. Y por supuesto que desde Cáritas no dejaremos tampoco de acompañar a algunas mujeres que se acercan luego de abortar. Jamás les soltaremos la mano, pase lo que pase. Para esas también tenemos espacios organizados de escucha y acompañamiento. Y sepan que también vemos muy en directo la pesada carga que genera el solo pensar en un aborto. Para una mujer que reconoce y vive la profundidad del sentido de la vida. Vemos que abortar es un drama. Mis compañeros y compañeras de Cáritas y todas las mujeres y hombres que soñamos con una Argentina para todos y todas. Queremos un país que respete la dignidad de las personas. La palabra dignidad en su etimología significa valor. Sigamos siendo la Argentina que trabaja en el respeto al valor de las personas, por sus derechos y por su salud. Que empieza con respetar la vida. Especialmente de los vulnerables, indefensos y pobres, dentro y fuera del vientre materno. Señoras y señores diputados, de aprobarse el aborto ilegal estaríamos frente a un brutal retroceso como sociedad. ¿Cuál será el siguiente límite moral? Si ahora se permite la eliminación de algunas personas que molestan. Se van a atrever a avanzar sobre más personas vulnerables, sobre personas ancianas, sobre personas improductivas. El aborto no es un pedido de las comunidades pobres de nuestro país. Por eso les pedimos, señoras y señores, legisladoras y legisladores, que por favor cuiden la vida de todas las personas, en todas sus dimensiones. Y no legalicen su eliminación. Toda vida vale, igual que la de todos nosotros, que pudimos nacer y por eso estamos aquí. Muchas gracias.